Una porraba a esos patos, miradera servida en sus platos Pam, 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 directo a todos los patos Locos, nami, que fueran el miguito El carinconcito Escucha, y más barato que mamá lucha Si ven al que por lo que hace lucha Mucha atención, hoy en día me están prestando Se nota que sí los tengo surrando Solo por lo que hago fácil los desagüe Igual que Pac-Man, solo con caminar me los trago, niñago Estos raperitos para mí ya no son Porque soy el merecido de esa capo mi fratern Y en Facebook sus morentas se convirtieron No me culpen El mismo era mi nuevo